La Máquina de la Música LG Music La Máquina de la Música LG Music Voy a cometer un pecado, pecado por hacer lo que no tengo Tomando por mujer a quien yo quiero, a quien la sociedad ha condenado Voy a cometer un pecado, la ley de mi conciencia no se opone Pero es la sociedad la que dispone, que nuestras relaciones sean pecado Tendremos que luchar por mucho tiempo, tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo, a todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado, pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden, que pecado no es amar ni ser amando Tendremos que luchar por mucho tiempo, tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo, a todos los amantes que han pecado Ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contra golpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el tonto de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia, en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras, tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más, no busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contra golpe Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras, tenía que cansarme de rogar Todos los días, pero ahora soy feliz, ya no te quiero más, no busques mi perdón, vete de mí Escribiendo tu vida y la mía, en un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería, maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba, en la forma en que tú me pagaste De coraje y de coraje y de rabia lloraba, y pensaba en que forma matarte Pero vi que no vale la pena, de manchearme las manos contigo Yo te quise y te quiero más, y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme que yo cuéntame todo, con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el nodo, y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena, de manchearme las manos contigo Yo te quise y te quiero más, y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme que yo cuéntame todo, con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el nodo, y con él deseché tu mentira Y con él deseché tu mentira Algún día has de saber De lo que es capaz tu nombre, cuando un dolor sin nombre Le ha destrozado su ser Nunca pensé que mi amor, fuera para ti un capricho Porque has jugado conmigo, como si yo fuera un niño Tú crees que mi corazón, es un juego a la ruleta Yo he de dejar que tú ganes, para que estés satisfecha Pero al final de este juego, yo he de causar tu derrota Y el triunfo mío será Verte llorar, gota a gota Y el triunfo mío será Verte llorar, gota a gota Tú crees que mi corazón, es un juego a la ruleta Yo he de dejar que tú ganes, para que estés satisfecha Pero al final de este juego, yo he de causar tu derrota Y el triunfo mío será Verte llorar, gota a gota Y el triunfo mío será Verte llorar, gota a gota Te perdono mujer Todo el mal que me has hecho Verte llorar, gota a gota Yo no sé de rencores Y jamás te voy a odiar Verte ingrata conmigo Yo te quise a lo mayor Hoy tan solo borracho Hoy tan solo borracho He podido aguantar Pero te veo olvidar Y sé que voy a lograrlo Y si borracho un día muero Si ya es mi destino Lo voy a encontrar Te perdono mujer Todo el mal que me ha hecho Todo el mal que me ha hecho Yo no sé de rencores Y jamás te voy a odiar Y jamás te voy a odiar Y jamás te voy a olvidar Y sé que voy a lograrlo Oh, 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 oh Ella amigo No más Ella me viene Hasta el borde La copa de champán Esta noche De farra y de alegría El dolor Que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última Barra de mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor di que Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella 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 Quien se me quiera El Diemoso Más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo He de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido por su amor Que mi vida Ya se fue Y brindemos No más La última copa Que tal vez También Ella ahora estará Obreciendo En algún Brindis Su boca Otra boca Feliz La besará Ella Amigo No más Ella me viene Hasta el borde La copa De champán Que mi vida Se ha ido Tras de aquel día Que no supo Mi amor Nunca apreciar Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor 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 Estoy enfermo de amor 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 Amor, tenerte yo, sueño, con ser tu dueño, tu dueño en forma toda, estoy enfermo de amor, celoso vivo por vos. Todo mi cuerpo pide de ti, de ti amor. Amor, tenerte yo, sueño, con ser tu dueño, tu dueño en forma total, estoy enfermo de amor, celoso vivo por vos. Todo mi cuerpo pide de ti, de ti amor. De ti, de ti amor, de ti, de ti amor. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más en ella a toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo devolver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Música Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, este dolor que no pasa. Música Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Música Este pobre corazón, él la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y aún dando mazo sin sabor, la mariposa del dolor, cruzó en las noches de mi vida. Compañeros, hoy en noches de ver pena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Música Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Música Esta pasión que lastima, este dolor que no pasa. Música Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Música Música Música